Buenos días, estamos en Balsaín, Segovia. Hemos empezado subiendo como siempre. Bueno Pilar, comenzamos. ¿Cómo comenzamos? Un pendiente enorme. Subiendo, una mega ultra subida. Nos han pasado chicos con bicicletas eléctricas. Han subido a gusto, así que ya estamos en Balsaín, hemos salido a un sitio muy bonito, todo sierra, y está genial, está muy bonito. Seguimos subiendo, estamos ahora mismo a 1500 de altura. Te llamamos a Pilar Makasky. Vamos Pilar, seguimos andando entre pinitos. Iba a llover, va a llover. En Balsaín, en Balsaín. En Balsaín. Como podéis observar. A lo mejor están los más altos que la niña, en Valdesquí. Caminitos, rodado de pinos, animalitos sonando, gorriones, pájaros carpinteros. Y lo más importante de todo, Pilar Makasky nos va abriendo la ruta. Estamos subiendo la zona de rocas. Piedras sueltas, camino abierto, a tope. Esto es el mountain bike, en estado puro. Las mega subidas de Balsaín, mira, fue en frío. Bueno, queda subir todavía un poquito más de pendiente y yo he apostado que Pilar sube esa cuesta. Lo digo despacito para que no me oiga, pero sé que la va a subir, sé que la va a subir, a tope. ¿Qué piedra? ¿Qué piedra? Nos estamos metiendo en la nada, las nubes al fondo se ven ya introduciéndose en las montañas. Mira, como se puede observar ahí al fondo, está puesta encima, las nubes han bajado, va a caer el chaparrón. Menos mal que tenemos aquí madera para hacernos un arca. Por aquí vamos a ir un poquito más de prisa para que no nos pille el tormento. Que más chula, y lleva un tronco. Aquí a un estanque, y tiene un tronco de un árbol, como podéis ver. Va bajando el agua, así se va a pirar, que se ha tirado de una mega ultra foto. Estamos subiendo ya para la froncilla. Hola. Hola. Hemos llegado aquí a una cosa que ni siquiera había visto. Había visto Pilar. Un pabellón de Casarás. Ahí se puede ver cómo era esto. Y aquí está. Lo que queda, claro. Bueno, pues me he metido dentro de lo que es la casa. Estoy ahora mismo pasando por el comedor central, por las habitaciones. Pues aquí ya como se puede ver, estamos entrando ya en la nada. O sea, nos va a absorber. Dentro de poco vamos a tener que poner las luces antiniebla. Caminos de la fuente fría. Mira, si tú te pones esto por aquí así, ahí, mira. Cuidado. Póntelos, no dudes. Ahí para que no parta y no te corte el viento. Bueno, pues vamos aquí pasando. Ahora nos queda una bajada. Qué guapo. Cómo mola. Seguimos aquí entre los pinitos. Hemos cogido un sendero súper chulo. La verdad es que tiene un poquito de piedra suelta. Pero bueno, la verdad, qué guay. Yo creo que nos hemos equivocado de cuando nos metimos en la ruta. Y hemos descargado otra que era el camino chungo. Estamos pasando por un camino de piedras, ramas. Así que nada, pues tenemos que pasar andando. Vamos a ver. Muy buena. Muy buena, Pilar. Ole. Muy buena. Mira, el bosque de las hadas. Adentrándonos en el bosque, en el bosque de las hadas. A gusto. Vamos a llegar aquí a un río. Vamos a llegar aquí a otra vez. Un momentito. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Toma. Gracias. Seguimos subiendo. Nos quedan 130 metros. Bueno, pues por fin hemos salido al camino ancho. Tata, 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 tata. Qué grande, Pilar. Cómo me gusta montar un bici contigo, Pilar. Es una plana. Es que nos hemos equivocado de ruta. Y nos hemos metido por el bosque a través. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues hemos hecho hoy una ruta... Vamos, estamos haciendo una ruta aquí en Balsaín, en la Fuenfría. Hemos tenido un pequeño problema porque hemos tenido que meternos por un camino que era por un bosque, por la nada, por decirlo así, que no sabíamos ni por dónde íbamos. O sea, ha sido todo el camino andando, pero andando, porque había unas piedras, unas raíces, era todo descomunal. Ten cuidado que eso pica, que te cagas. Una mega ultra seta, súper girada. No parece que tienes nada, ¿eh? ¿Ves? Las zapatas. Al final. Más o menos, ¿eh? Hostias. Bueno, pues hemos cogido el camino de las pesquerías, como dice ahí. Vamos paralelos al río. Si te pegas aquí, pasas bien. Tienes que apagarte para acá. Esto ya creo que sí, ¿no? Bueno. Montamos en bici, vamos andando empujando, la echamos al hombro. Pues de todo un poquito. Eresma. Espero que la mañana sea más. Bueno, pues vamos de mal en peor. Qué ruta. Vaya, vaya. Desastre total. Desastre. Vamos a ver si... Si podemos cruzarnos. Bueno, pues efectivamente hemos llegado aquí a un vareto. Aquí, caballos y todo. Escales. Eso digo yo. Y a lo mejor podemos subir por ahí, ¿tú crees? Que vaya ruta más rara que hemos hecho hoy. No, que no te va a dar nada. Yo quiero que te vayas. Ay, ay, ay. Que no te hace nada. ¿No se puede poner uno detrás del caballo? Ya, eso sí, eso sí es verdad. Me quedó una costa. Haga kill. Aquí vemos a Pilar. ¿Qué está pasando? Pues nada. Seguimos. Yo creo que este señor se ha equivocado. En vez de poner ruta de senderismo, la ha puesto el MTB. Pero segurísimo. Porque es que esto... Ha habido un momento en Boca del Asno que nos hemos quedado en malos búsqueles. Un mini puente de acueducto. Y nada. Seguimos. El vértice del río. Qué guapo. Y la han puesto encima una madera. Claro. Ahí está. Lo mismo que he visto así. Una ruta que han puesto en Wikiloc. Pero resulta que era una ruta de senderismo. Joder. A tope. Bueno, pues hoy lo que iba a ser una ruta de la hostia. Pues resulta que nos hemos equivocado. Esto que la ruta era de bicicleta. Cuando ha sido de senderismo. Casi toda la ruta andando. Pero bueno, está bonita. Está bonita. Es lo que hay. Bueno, Pilar. Lo echamos ya. Bueno, Pilar. Qué mierda de esos, por favor. Me ha apagado el... Me ha apagado. Se me ha acabado la pila.